Un helicóptero de la policía se precipitó a tierra en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, matando a 16 policías. Otros dos uniformados resultaron heridos con quemaduras de segundo y tercer grado. Por el momento, la hipótesis de las autoridades es que el aparato chocó contra una ladera debido a una nubosidad baja. No obstante, también se investiga la posibilidad de un ataque. Los uniformados participaban en la ofensiva a Gamenón contra el clan Usuga, la principal banda criminal del país, surgida a raíz de la desmovilización de unos 32.000 paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. Con este siniestro, son ya 27 los efectivos muertos en el país en accidentes aéreos en los últimos días, luego de que una aeronave de la Fuerza Aérea se estrellara el viernes.